Se me hace agua la boca, se me quita la piel Cada vez que te veo se quita mi pecho, me tiemblan los pies Eres bruta madura que se antoja comer como dulce en la boca que quisiera tener Y probarte tu piel, el cumbo del placer, tu cuerpo recorrer una vez, otra vez y otra vez Y sabore a tu piel, hasta el amanecer, tu dulce en la boca que quisiera tener Amigos, como saludos, para ella, muy contentos Para mi amigo, Raúl Casillas, de Guadalajara, de Alistair, de Quirino, de Limón Que se le gana, muchachos y compas, duro, para ganar Gracias